¿Por qué asociamos la Revolución de Mayo y la Independencia únicamente a próceres como Belgrano, Moreno y San Martín? ¿Por qué las mujeres aparecen como anfitrionas de tertulias que servían el té mientras los hombres debatían grandes ideas? ¿Por qué no desterramos la frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y las pensamos como protagonistas de nuestra historia? Muchas fueron heroínas anónimas, a otras las recordamos con nombre y apellido. Por ejemplo, a María Remedios del Valle, una afrodescendiente que luchó en las invasiones inglesas y tras la Revolución de Mayo, auxilió al ejército norte de Belgrano convirtiéndose en capitana. Se la ha llamado la Madre de la Patria. O a Juana Azurduy, quien participó en 1809 de un levantamiento que cuestionó el poder virreinal y luego estuvo al frente de un gran ejército miliciano, que contó con el protagonismo de indias, mestizas y criollas. Todos conocemos a Martín Güemes, pero a su hermana Macacha, ella fue una patriota salteña, que adhirió inmediatamente a la Revolución y también fue parte de la gesta independentista. Cumplió tareas militares, organizativas y de espionaje junto a otras mujeres. Brindando sus casas, damas de la alta sociedad como Melchora Zarratea o Mariquita Sánchez de Thompson sentaron posición. Casilda Irgazábal de Rodríguez Peña alojó al Partido de la Independencia, una de las primeras sociedades secretas por la emancipación. La Revolución de Mayo y la posterior liberación del yugo español hubieran sido imposibles sin estas y otras mujeres, que hoy, más que nunca, reclaman su merecido lugar.